A un poderoso Dios servimos, cantamos con precioso, este precioso canto con todo gozo y con toda libertad, con gozo. ¡Aleluya! ¡Alámenlo con todo su corazón en esta preciosa hora! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, salamos! ¡Díganlo, vamos! A un poderoso Dios servimos. ¡Aleluya, salamos! ¡Díganlo! ¡Vamos, díganlo! Si Eva quiere adorar A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios servimos A alguien se puede ser Si Eva quiere adorar A un poderoso Dios servimos Si los ángeles te caen Díganlo con todo su corazón Si yo también te caeré Los ángeles te adoran Si yo también te adoraré Eres leal que a las que le adoran Díganlo con todo su corazón ¡Vamos, díganlo! 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 Quinquir con ti 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 Quinquir con ti